Mira, ese tema de las demandas lo tiene por ahí un bufete, un despacho que ha hecho el negocio de su vida. Habrán de saber que les cobran dos mil pesos a cada trabajador y le piden el 30% de la demanda ganada. El sindicato no pide nada, el sindicato no les cobra nada. El área jurídica sindical brinda el servicio de manera gratuita. Por eso nosotros hemos dicho que no vamos a pagarle a demandantes, porque sería tanto como regalar el dinero a quien está en un bufete. Gracias.